En ese momento yo estaba como un presentador del programa, por eso es que ahora estoy sin la máscara. Fue un momento muy bonito. Yo había estado en México en el 84 y había luchado en el toreo de cuatro caminos y fue muy bonito. Pero yo he cogido ese a Puerto Rico y cogí la rienda del programa de la televisión y nos tocó este ángulo contra México. Y honestamente, en Puerto Rico en ese tiempo no se conocía mucho del estilo de México porque no había un programa de que llegara desde allá como lo hay ahora, que ahora todo el mundo conoce todo lo que está pasando en México. Pero México y Puerto Rico, por el santo, por mi máscara, por Blue Demon, siempre ha habido una tradición y un cariño de respeto. Y México en Puerto Rico siempre ha estado bien presente, no solamente porque somos enemigos en el deporte y somos rivales, sino porque somos amigos en muchas otras cosas. Hay una gran unión entre México y Puerto Rico. Son nuestros hermanos. Y aquello fue espectacular. La primera ola que vino, estaba Tiniebla Junior, estaba Pierrot, estaba Los Villanos, la Yeri Estrada, crema, la crema y nata de la lucha libre mexicana. El Tejano. De verdad que lo que vino fue caviar de lo mejor, de lo mejor de México. Y obviamente demostraron y los muchachos de Puerto Rico se fajaron con ellos. Y en aquellos tiempos pues había un choque entre México y Puerto Rico. El estilo gabacho todavía no estaba adaptado al estilo mexicano. Pero nuestros luchadores y los luchadores mexicanos que vinieron tenían tanta experiencia que se acoplaron perfectamente y aquellos fueron unos encuentros espectaculares y fueron unos momentos gloriosos de nuestra lucha libre que estaba un poquito medio de caída y eso lo ayudó a levantar y a coger un impulso espectacular. Yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de ese evento y de ese momento histórico en la lucha libre de Puerto Rico donde fuimos invadidos por los aztecas y los taínos se defendieron con uñas y dientes y le dieron cátedra al mundo entero de dos países, de dos naciones que se aman, se respetan y que son rivales eternos pero que dentro del cuadrilátero dan el máximo para demostrar que hay cariño, hay emoción y hay calidad.